Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La humildad está en la base de la vida del discípulo. El orgullo y la soberbia son pecados capitales que atentan contra el proyecto del Señor. Somos invitados a tener sabiduría y discernimiento, un oído atento para descubrir lo que es de Dios y lo que es del mal espíritu. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con esperanza, con esperanza, de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos entusiasma, nos anima a celebrar y a caminar siempre en este deseo de santidad. Recordemos que nuestro camino se dirige hacia Cristo, Rey de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestra propia existencia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociendo a los pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres, gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en la tierra pasa a los hombres, gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Por tu inmensa gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos. Te damos gracias, rey celestial, Señor Dios, rey celestial. Dios Padre. Dios Padre, todopoderoso, Señor, hijo único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, cordero de Dios, hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Dios Padre. Atiende nuestras suplicas, atiende nuestras suplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Dios Padre. 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 Cristo, Rey Celestial, Rey Celestial, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre, Amén, Amén. Oración Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 inteligente, medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, Tú eres bueno con los pobres. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, Tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa. Señor, Tu herencia estaba exhausta y Tú la reconfortaste. Allí se estableció Tu familia. Y Tú, Señor, la afianzarás por Tu bondad para con el pobre. Señor, Tú eres bueno con los pobres. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en la casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, queridos hermanos, qué importante en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, la propuesta que nos trae el Señor hoy. Es una propuesta magnífica. En primer lugar, lo que hemos escuchado desde el libro del Eclesiástico. Comenzamos por aquí. La humildad que está en la base, queridos hermanos, de la vida del discípulo. Como propuesta de vida cristiana. Elemento número uno lleva, es la humildad, queridos hermanos, la base de la vida del discípulo. Porque todo lo que es el orgullo, la soberbia, son pecados capitales que atentan ciertamente contra este proyecto de Dios que tiene para nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros miramos y entendemos esta propuesta de salvación del Señor, siempre el Señor nos dice, ¿verdad? El que se humilla, el que se abaja, no el soberbio, el altanero. Porque de cierta manera, la soberbia, la altanería, queridos hermanos, sucede porque queremos ubicarnos en el lugar de Dios. Y esa es la soberbia, ese es el orgullo, esa es la soberbia. Entonces, bueno, por eso este libro del Eclesiástico nos invita en primer lugar, ¿verdad? Realiza tus obras con modestia y serás amado por los que te agradan. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Añandego muchas veces al revés, pala y ya poa lleva. Ya que coña de esa pío y algunas veces, y porque estamos un poquitito más arriba, sobre todo en el sentido de economía, poa lleva. A un día en donde veña de ese día, ñaña de tindé, poa lleva, ñaña de tindé. Entonces, esto también quiere decir que es toda una cultura que nosotros fuimos formando lastimosamente. Porque incluso, peor, peor porque muchos, entonces llegamos a cierta altura, ya es bepeisa, porque es taña mondá, ¿entienden? Entonces, eso no está bien, queridos hermanos, eso no está bien. Y que nosotros después detrás de eso nos vayamos, ¿verdad? Y encima le rindamos pleitesía. Entonces, estamos rindiendo pleitesía a la deshonestidad. Estamos rindiendo pleitesía a todo lo que aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo al robo, en síntesis, al orgullo, a la altanería. Entonces, queridos hermanos, es demasiado importante en este domingo, porque el Señor nos está diciendo, cuanto más grande seas. La grandeza del hombre, como dice justamente también San Ireneo de León, la gloria de Dios, es justamente esta grandeza, la realización del hombre, la plenitud del hombre. Y esto significa que nosotros caminamos de acuerdo a la dignidad que el Señor nos pide. Vivir en la dignidad de los hijos de Dios, como Él nos está proponiendo en su ángel. Esta primera lectura es maravillosa. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. No hay remedio para el mal del orgulloso, no hay caso, porque queridos hermanos, el orgulloso pues se cierra en sí mismo, porque se ha cerrado en sí mismo, que ya no es capaz entonces de dar nada de sí, ni de abrirse. Y sin embargo, la humildad es la base de toda vida cristiana. Y así también, queridos hermanos, fíjense que en esta segunda lectura, la descripción que se hace al comienzo, se entiende muy bien aquí todo lo que dice usted. Se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompetas, y un estruendo tal de palabras, que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ese es el miedo, de cierta manera una revelación casi del terror, ya es supepeisa. Sin embargo, ustedes se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Todo esto, dice, se han acercado a Dios, que es el juez del universo. Queridos amigos, quiere decir que la humildad, la sencillez, todo esto nos acerca cada vez más al hermano, a la comunidad. No podemos nosotros alejarnos de los demás, al contrario, tenemos que acercarnos cada vez más, estar más cercanos los unos a los otros. ¿Por qué? Y porque descubrimos que todas nuestras riquezas, que todo cuanto Dios puso en nuestro corazón, nuestras cualidades, es para el servicio de la misma comunidad. Y por último termino, queridos hermanos, con este hermoso Evangelio de San Lucas, que nos pone un ejemplo, pero así tan concreto. Landere jorone y na yeba, te invitan. Ha lande o y a yeba, reñimo y o pepe, porque sos un orgulloso. Y te sentaron en el primer lugar, en el primer puesto. ¿O ve? Eñate en de que hague, o ve de inimportante ve ande y ve y a yeba. A, dene no y me imagina, y te domina a moto, mi época, a ve o ve de inimportante ve ande y ve. Y al final dice, tenés que levantarte ante la vergüenza de todo irte al último puesto. Bueno, estos ejemplos, queridos amigos, nos están invitando, ¿verdad? Antes que nada, que la humildad es lo esencial y lo fundamental. San Agustín, justamente decía, cuando predicaba a las hermanas del convento, ¿verdad? A las agustinianas. Les voy a dar tres elementos esenciales para vivir en profundidad el camino de santidad. Ay, yo recuerdo, San Agustín. Tres cosas que tienen que practicar. Humildad, 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 humildad. Bueno, tercero, humildad, que es el camino de la vida cristiana entonces. Se dan cuenta, uno esperaría cosas diferentes, tres cosas. Las tres cosas insisten en el mismo elemento. Es la humildad, queridos hermanos, entonces, la que nos hace crecer, porque estamos abiertos a la palabra de Dios, abiertos a su mensaje. Y por lo tanto, vamos a escuchar lo que nos pide y vamos a ponernos en el camino de la santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, bendícenos y escúchanos, Señor. Bendícenos y escúchanos, Señor. Por la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, para que viviendo en continua conversión, camine hacia su Señor con libertad, pobreza, humildad y amor, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Por nuestras autoridades, para que siempre recuerden el deber de ponerse al servicio del pueblo, especialmente de los más vulnerables, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Por quienes todavía viven en condiciones infrahumanas en nuestro país, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Por la Policía Nacional, que en estos días celebra a Santa Rosa de Lima, su patrona, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento, de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. En que ofreceremos, y consagraremos, en que hemos de comulgar. Este es el momento, de llegar confiados, a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa, se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino. Y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El Universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpias del mar este mundo, Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Ten piedad de nosotros, Señor Cordero de Dios 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 Danos La paz Queridos hermanos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes, y con tu espíritu, y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada, Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!